Bueno, y acabamos de llegar a ese ratito, pues ya, 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 si me falta una comidita Nos recomendaron mucho este lugar que se llama El Gordo La Bomba Está aquí a pie de playa Pregunten por El Gordo La Bomba Y como siempre donde vamos tratamos de ponerles el menú para que vean lo que venden Más o menos los precios Para que se den una idea de cuánto pueden gastar, la verdad A mí se me hace muy, muy económico, para serles sincero A mí de verdad se me hace que los precios a comparación de otros lugares Están muy accesibles Como casi con una coronita Una chelita y con este calor de verdad que cae bien Pedí este especialidad La Bomba De entrada que trae, que está preparado al mexicano Jiquitomate, cebolla, morada, pulpo, caracol Tiritas, camarón, cucaracha y surimi De entrada para abrir apetito más del que hay Y una de estas que por muchos lados se las conocemos como micheladas Aquí le dicen cubana Entonces para que saben, cuando vengan piedad no cubana Y se nos van a dar así escarchada Y vamos a entrarle aquí Ya trajeron galletitas Y tenemos aquí salsa búfalo Y de varias salsas para Valentina Y todo eso para probarlo Y aquí asamos, esto es el patrero de la esquina del movimiento en Acapulco Comino aquí en El Gordo Pescados y Mariscos La Bomba Así que salen